En estos tiempos de creciente inflación y estrechez económica en casa vienen bien estos consejos de mi banco para hacer rendir el dinero. Lleve juiciosamente su presupuesto mensual, incluyendo los ingresos fijos y variables que tenga, pero también los gastos permanentes y ocasionales que tenga. Haga cuentas para saber cómo está su balance al final de mes, es decir, si tiene un déficit de dinero o si tiene un excedente. De eso dependerá los ajustes que tenga que hacer en su forma de gastar. Su peor enemigo pueden ser los llamados gastos hormiga. Es necesario reducir o eliminar esos pequeños gastos, incluyendo taxis, cafés, suscripciones no indispensables, etc. Busque la economía, por ejemplo, llevando el almuerzo casero a su oficina. Almercar, lleve una lista de los productos que necesita y ciñase a ella. Y busque, por supuesto, lugares donde los precios sean un poco más baratos. Considere también comprar productos de las llamadas marcas blancas, que generalmente son más baratos que los productos de marcas reconocidas. Pero también considere reciclar en casa, desenchufar electrodomésticos y no adquirir más deudas. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.